Continuando con temas judiciales, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal inició juicio contra un joven acusado del asesinato de su propio padre. El sindicado fue capturado dos meses después de cometido el crimen. Este martes inició el juicio contra Alfonso Rafael Menéndez Castillo, de 19 años, quien enfrenta a la justicia por ser el presunto responsable de la muerte de su padre, el arquitecto Rafael Menéndez de León, el pasado 21 de marzo de 2012. En el debate se presentó a declarar la hermana de la víctima, Laura Menéndez, quien testificó que su sobrino se mostró indiferente tras la pérdida del ser que le dio la vida. Cuando regresamos ya después, para hacer el telorio, estábamos en la capilla. Me recuerdo que Alfonso estaba sentado, como que era su padre el muerto, como que era un paciente legado, con una sangre fría. Fiscales del Ministerio Público indican que tienen los suficientes medios de prueba para demostrar la culpabilidad del sindicado, así como un video de la escena del crimen donde muestra las características del responsable del hecho y se determina que el supuesto parricida utilizó el vehículo de su madre para realizar el asesinato. La fiscalía recabó esos elementos de convicción suficientes a criterio del Ministerio Público, entiéndase como pruebas periciales, testimoniales, documentales y pruebas materiales. Tras las investigaciones se determinó que el arquitecto Menéndez contaba con un seguro de vida por cientos de miles de dólares y el objetivo de asesinarlo era obtener el monto de ese dinero. ¡Gracias!